Muy buenos días a todos, un placer enorme de que estén nuevamente acá con nosotros en la actividad científica del Departamento de Niños y Adolescentes, Arminda Berasturi. En nombre mío, como coordinador y de todo mi equipo, un placer y un honor enorme poder contar con la presencia hoy de la doctora María Cristín Lassnick, que nos va a dereitar con una conferencia sumamente atrapante. Saben que el eje directriz de las actividades científicas que llevamos adelante con el Departamento se titula Límites, Fronteras y Confines en la Clínica Psicoanalítica de Bebés, Niños y Adolescentes, Prevención, Acción, Interacción. Y bueno, hoy la doctora María Cristín Lassnick nos va a llevar a navegar por los límites, confines y fronteras de un tema tan, tan atrapante como el que nos va a presentar hoy que se titula La Mirada y la Voz, Objetos de la Pulsión. Así que bueno, como María Cristín tiene muchas cosas para decirnos hoy, para no moderarme más, yo voy a dar entonces ya inicio a la actividad. Nora nos va a hacer la introducción. Muy bienvenida María Cristín. Así luego ya entonces puedes iniciar luego tu conferencia y luego daremos lugar al intercambio con las preguntas de todos los oyentes a través de Facebook. Que sepan que como nos demoramos unos minutitos en entrar, vamos a poder extendernos unos minutos más también para poder disponer de la totalidad del tiempo de la actividad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias María Cristín nuevamente y adelante Nori. Tu micrófono Nori. Bueno, buenas tardes a todos. Tengo el placer, el gusto, el honor de presentarles a María Cristín Lásnig que es psicoanalista, es franco-brasilera, vive en Francia desde 1972, año en que tuvo que exiliarse por la dictadura militar en Brasil, es doctora en psicología, es miembro de la Asociación Lacañana Internacional, miembro de la Comisión Directiva de la SIPA, Coordinación Internacional de Psicoterapeutas, Psicoanalistas y Miembros Asociados que se Ocupan de Personas Autistas, y es fundadora de la Asociación RIEPI, que es la Red Internacional de Estudios sobre la Psicopatología y el Psicoanálisis del Infance, o sea del bebé. Es autora de muchos artículos, muchos libros, en español contamos con dos de ellos, uno que se llama Hacia el Habla, Tres Niños Autistas en Psicoanálisis, que tenemos una versión en PDF y les podemos enviar el link si quieren leerlo, La Menopausia, El Deseo Inconcebible, estos dos libros publicados por Nueva Visión. Desde hace más de 40 años, se dedica con pasión al trabajo con niños autistas, y en estos últimos 20 años a las terapias conjuntas de bebés con sus cuidadores, en varios lugares, uno de ellos el Centro Alfred Minec, donde yo tuve el placer de conocerla y empezar a trabajar con ella ya desde el año 1985. La experiencia clínica y el trabajo de estudio minucioso de videos familiares de bebés, que luego devinieron autistas, la llevaron a crear, junto con otros psicoanalistas, y yo también formé parte, la asociación PREO, para realizar una investigación y validar un conjunto de signos a través de los cuales un pediatra o cualquier agente de salud que esté en contacto con la primera infancia y formado para la detección de estos signos, puede identificar precozmente signos de sufrimiento temprano en bebés a los cuatro y a los nueve meses. El más importante concierne la pulsión y la no instalación del tercer tiempo del circuito pulsional, así como también el efecto de esta retracción del bebé en sus cuidadores. ¿Cómo puede dificultar la ilusión anticipadora, el maternés, la protoconversación? Esta investigación ya tiene publicaciones en revistas científicas como Plus One en el 2017 con factor de impacto. Seguramente María Cristina nos va a hablar de esta investigación y de sus resultados. Su trabajo con bebés retraídos, ausentes, sin contacto y sus cuidadores primarios la lleva hoy a hablar de terapia intensiva o de reanimación. Ella considera que el rol del psicoanalista será de ayudar al bebé a establecer o restablecer el circuito pulsional con sus tres tiempos. A veces nos dice ella el trabajo del psicoanalista consiste en una verdadera reanimación psíquica porque si algunos bebés consiguen en algún momento mirar a su mamá o a su cuidadora hay otros que no lo hicieron nunca y nos podemos imaginar cuán difícil debe ser para estos padres seguir sintiendo placer en un vínculo con un bebé que se retrae y se retira de la relación. La creatividad del psicoanalista se pone entonces al servicio de mantener audible ese placer materno y paterno. María Cristina Aznick aborda infinidad de temas en sus trabajos con bebés como la importancia del trabajo interdisciplinario, el rol fundamental del amor de transferencia, la sensoriomotricidad, las consecuencias del dolor en los bebés como el del reflujo gastroesofástico, los movimientos generales de los bebés, los movimientos fichetí y un montón de investigaciones en los que ella en este momento está trabajando, no tenemos tiempo de abordarlos todos. Hoy la invitamos a trabajar sobre la mirada y la voz como objetos de la pulsión, ya que todos los que trabajamos con bebés y con niños autistas sabemos de su importancia en las interacciones tempranas, en la intersubjetividad y en la constitución subjetiva. María Cristina Aznick es rigurosa en sus conceptualizaciones metasicológicas. ¿Qué dice Nora? Pero hoy, cuando yo he visto la proposición que me era hecha, que era una proposición de hablar de metasicología, de hablar de la pulsión, Nora me ha explicado que como tenemos que dejar esta conferencia en la Facebook, no era posible hacer un trabajo más clínico. Entonces, era la oportunidad de hacerlos trabajar la metapsicología, las cosas de Lacan que me fueron útiles tanto para el trabajo de la recerca como para el trabajo clínico. Pero yo debía haber dicho a ustedes que necesitaban todos tener su mate porque va a ser un poco difícil toda la parte más de discusión sobre la metapsicología y sobre la cuestión de la lectura que Lacan ha hecho del texto de Freud, tanto de la pulsión de sus destinos como el texto del proyecto. Entonces, esto que faltó era decir a la gente, pero pueden reescuchar la conferencia con mate, es más fácil, porque yo, cuando la relí, hubo necesidad de hacerme un café. Entonces, no es muy fácil. Pero vamos a comenzar con cosas un poquito más fáciles. Yo voy a partilar el telón. J'espère que c'est ça. Hop, hop. La programa. Oh, je l'ai perdue. On recommence. Voilà. Non. Ah, pas. Un écran partagé. Alors, c'est ça. Non, c'est ça. Bon, ben, elle s'est fermée. c'est ça. C'est ça. C'est ça. là. Vous pouvez ver mi tela ou non? Non, en este momento non la estamos viendo la pantalla, Marie-Christine. Non la estás compartiendo. Non la abro aquí. Tienes que elegir en la máquina el archivo que quiere compartir y luego ir a compartir pantalla. Partagé app. App. Ahí está compartiendo el WhatsApp. No. La partagé el WhatsApp. Se pasa. Está cerrado. Tengo que abrirlo más una vez. Una vez más. Aquí está. PowerPoint. Aquí está. ¿Ustedes ven o no? A mi F5 en el teclado F5 y se va a poner en pantalla completa. Ahí está. No se pasé. Perfecto. Muy bien. Entonces, como tengo que hacer algo que va a ser para mí la cuestión central porque para poder hablar de la voz y de la mirada como objetos pulsionales, necesito hablar con ustedes claramente de la manera como Lacan veía la cuestión de la pulsión y cómo una cierta lectura de su teoría ha permitido avanzar la investigación sobre el autismo. Entonces, comenzamos con cosas más fáciles. Este es un pequeño filme que ha estado hecho por la Cité de Siennes en París en 2012 hace diez años, nueve años. Entonces, unas cosas no son más actuales, pero es interesante porque es la Cité de Siennes que lo hizo y puede dar una noción de cómo el trabajo de la metapsicología que necesita café o necesita el mate puede ser útil para hacer cambios sociales. Esto no es más de actualidad. Sabemos que la incidencia es mucho mejor, probablemente de un para cien. Esto es verdad. Esto es un centro PMI, la protección materna infantil son centros públicos de vaccination y que vendan todos los bebés franceses prácticamente. La persona que viene es una pediatra que va pasar la grade de Hablo Nora, la grade de Préau. Una equipe de pédopsychiatres y de psychanalistas a lanzé una investigación Préau pour repérer les signes précurseurs de l'autisme et prendre en charge ses enfants plus précocement. Ils sont associés à 600 médecins de PMI pour examiner au total 15000 bébés durant leurs deux premières années de vie. Asseyez vous donc là c'est super on a papa maman il a trouvé son petit jeu qu'est-ce que je fais là là il fait par l'imitation c'est c'est un terceiro temps que le bé parce qu'il l'aime se fait mir se fait im se fait le bé veut la mir de le docteur donc sommes segurs que se fait dans le sens du sens pulsional se fait ce bébé et faire c'est c'est qu'il arrive ce bébé à soliciter à susciter l'échange et ensuite est-ce que le bébé cherche à se faire regarder par sa mère ou son père sans substitut donc spontanément donc effectivement on a vu plusieurs fois qu'il se retourne vers vous et qu'il y a un contact oeil à oeil donc il n'y a pas de problème et quand vous lui parlez pas de problème pour ce bébé mais dans cette consultation on tente de repérer à 4 et 9 mois des signes qui pourraient être précurseurs de l'autisme ce qu'on va chercher à décrypter c'est l'absence de certains signes qui existent chez les bébés normaux il ne suffit pas qu'un bébé regarde il faudrait à le regarder alors ça a l'air un petit peu abstrait ça l'est beaucoup moins si nous pensons à la façon dont un bébé banal quand on lui fait des bisous après le bain sur son pied sur sa main sur son bedon combien lui-même recommence ce jeu c'est lui qui donne la petite main le petit pied voire lève le bedon en direction de la bouche de l'adulte qui s'en occupe c'est très souvent la maman et est ravie enchantée quand la maman dit on en mangerait du bébé comme ça qu'est ce qu'il est bon c'est un petit sucre et le bébé non seulement est actif il va se faire boulotter mais en plus il est absolument aux anges parce que ça plaire tout bébé banal fait ça et ces bébés à devenir autistique ou en train de devenir autiste peuvent regarder certains moments peuvent même sourire et rire quand les mamans leur font des bisous sur les pieds ou sur le vent parce qu'elles font comme toutes les autres sauf qu'une soeur ne viendrait vraiment pas dans la tête de s'intéresser au plaisir qu'eux pourraient procurer à leur maman en se faisant bisouiller pour repérer les signes de l'autisme Marie-Christine Lasnik a travaillé notamment sur des films familiaux tournés par les parents alors que leur enfant n'avait pas encore été diagnostiqué autiste comme c'est le cas ici d'Hortense il y a deux mois qu'elle ne les regarde pas mais ça il s'arrange pour pas le voir parce que ça serait trop trop dur era un bébé qui guardava solamente la máquina de filmar esto la mirava muy bien mirava à la máquina pero no a los padres jamás malgré tout leur attention leurs soins c'est un bébé qui est plus intéressé par la caméra que par ses parents un signe d'alerte qui peut amener Marie-Christine Laznik à prendre en charge un autiste alors qu'il n'est encore qu'un bébé dans ce film on voit comment elle a soigné Radell dont la mère se plaignait de ne pas réussir à capter le regard radell Trabajamos dos años, pero después su desarrollo era excelente. Y son ocho, ocho crianzas en la familia. Hay tres que son autistas. Hay una incidencia genética muy importante en esta familia. Pero él, que le llama Hassan, él escapó. Pero la mujer que hizo el filme hizo una segunda parte que mostraba el desarrollo del tratamiento también. Pero la Cité de Sciences dice que era muy escandaloso en el 2012 decir que se podía cambiar el destino de un bebé de riesgo de autismo con tratamiento psicanalítico. Y no aceptó demostrar la parte del tratamiento, pero este bebé se salió muy bien. Yo lo encontré cuando ya tenía ocho, diez años. Estaba muy bien. En presque seis meses, durante todo este tiempo, él es en train de ne pas utilizar las partes del cerebro que sirven a traiter la voz humana, el visaje humana, las partes específicas. Y cuando no utiliza un organo, no utiliza un organo, no utiliza el organo por hipoperfusion. Es decir que no hay ninguna de la stimulation que sea enviado en esta zona. Yo me digo que hay absolutamente que hacer algo y decidí de hacer lo que se llama una reanimación. No sé si escuchan, pero tengo una voz muy especial que en la segunda parte de la exposición voy a hacer hablar sobre la cuestión de la prosión de la maternidad, que es muy particular y capta los bebés, incluso los bebés que pueden tornarse autistas. Entonces, esto es porque este filme puede circular. Los padres asignaron la autorización. Esa dura a poco de 10 minutos. C'est sin duda l'intonación y el ritmo muy particular de la voz del thérapeute que permitió estable aquí un primer contact. Esa dura a poco de tiempo para que Radel sea durablemente instalada en la comunicación. Esa dura que los niños a un riesgo autista a un riesgo autista a un riesgo autista a un riesgo autista. Y por tanto, todos los profesionales de salud estiment que es en un riesgo muy precoce que residen los mejores espoirs de mejora. Porque durante la primera año de vida, la plasticidad cerebrada de los niños es a su máximo. Nos sabemos hoy en día que hay ciertos factores de sensibilidad genética en los bebés a convertirse autista. Lo que las recherches de las dos últimas años en genética son que los factores que predominan en la cuestión de la autismo sería más liada a la epigénética, a la forma en la que un genoma, es decir, lo que nos recebimos de los padres, va poder se traducir fenotypicamente. Es decir, cómo se traducirá por cada uno. Ahora, esta traducción, que se llama epigénética, no depende solo de los genes. La humanidad tiene un riesgo autista, no tiene un riesgo autista, no tiene un riesgo autista, no tiene un riesgo autista. Y todo esto repart en otro sentido. Es decir, que el riesgo autista va tener influencia sobre el comportamiento, sobre el organismo, sobre el cerebro, y así sobre los genes. Eso es muy nuevo y es portuante de espoir. Porque eso significa que si se interviene más tarde, incluso en la traducción de los géneros, se puede tener una enfermedad. En este periodo, eran 9000. Pero después se vieron a 14000 y después, como Nora dice, hubo la publicación científica. Entonces, lo que es interesante, pero yo voy a entrar en la metapsicología rápidamente, es que aquí, a la data de hoy, lo que existe en el mundo para los primeros meses de vida, antes de un año, estas son las publicaciones. Hay la nuestra, OLIAC, que salió en el inicio del 2017, pero fines de dezembro. Tiene la Lung, la Pierce y la Turner-Brown, pero tenemos mucho mejores condiciones que las otras. Miren, primero que nosotros podemos ver los bebés, los elementos pueden ser predictibles a los cuatro meses, los otros a los 12. y tenemos un valor predictivo positivo, mucho mejor cualidad que las pesquisas americanas que existen en el mercado. Entonces, tenemos que entrar, que yo no tengo esto publicado en español, pero está publicado en Brasil, tenemos que entrar ya con la cuestión de cómo, qué son las metas psicológicas que permitieron este trabajo. Entonces, antes que vamos a ver los puntos de vista práctico, lo que es importante es pensar que, primero, hubo por un lado la generosidad de nuestros colegas de la Fundación Stella Maris de Pisa, la profesora Sandra Maestro, el profesor Muratórez, Sandra es miembro de la IPA Argentina, que desde el final de la década del 90, como Nora lo dice, nos dieron muchos, muchos filmes de bebés que tenían tornado autistas, pero que la familia había filmado, son los filmes caseros, familiares. Entonces, las hipótesis metas psicológicas que teníamos, podíamos compararla con estos bebés que realmente se tornaron autistas. Entonces, la idea de este trabajo clínico teórico que empezó en los años 90, un trabajo de supervisión con Nora y una niña, es que la patología autista primaria en un niño sería concomitante a la no realización del circuito pulsional completo por la ausencia de su tercer tiempo. Esta historia del estudio del tercero tiempo es algo que encontró en Lacan. La hipótesis enunciada sólo puede concebirse a posteriori de sus trabajos sobre la pulsión que él desarrolló en 64 en el seminario de los cuatro conceptos fundamentales de la psicanálisis. Entonces, esta grija que ustedes vieron, que yo no voy a describir, no toma partido por una etiología determinada, el debate entre psicogénesis y organogénesis ha resultado muy estéril. Cualquier que sean las causas, y seguramente que a causas orgánicas, el bebé que corre el riesgo de devenir autista, o que lo es, presenta una falla en el establecimiento de su vínculo pulsional con el otro, sin el cual no podrán advenir las dimensiones que nos lacanianos llamamos de alienación y separación, que son para nosotros constitutivas del sujeto. El papel clínico del analista, entonces, es de iniciar este vínculo. Y esto es posible, aun si las investigaciones actuales, como lo dice en el film, indican que los factores genéticos de susceptibilidad, por seguro, tienen un papel muy importante. Esto no cambia nada en el trabajo de reanimación pulsional que el analista puede emprender con el bebé y sus padres. Para llevar a cabo esta investigación, primero fue necesario ensinar a los médicos de la PMI a identificar los lazos pulsionales que podían ser defectuosos. Esto solo fue posible gracias a la separación entre necesidad y pulsión afirmada por Lacan en el seminario de los cuatro conceptos. Lacan dice la tribu, la tribu es la pulsión en alemán, no se trata del organismo en su totalidad, no es del vivo, no, no es del vivo que se importa. Esta diferenciación que nos permite utilizar el concepto de falen en el establecimiento del circuito pulsional en casos como el autismo, sin que el médico pueda replicar que como hay vida, mantenimiento de la vida, hay una pulsión en funcionamiento, es muy importante. El desconocimiento de esta diferencia, ustedes todos saben que es un problema con la escuela inglesa, porque Jones, que traduzió la obra de Freud, no utilizó el termo drive en inglés, sino que traduzió tribe por instinto. Entonces no se puede utilizar este concepto para enseñar a los médicos, a los pediatras, la distinción entre el instinto que permite al beber, comer, dormir y todo esto, desarrollarse desde el punto de vista orgánico y la cuestión de la pulsión. Entonces tenemos que recordar, antes de hablar de las nuevas pulsiones, recordar cómo Lacan ve a las pulsiones como Freud. Freud habla de empuje, el fin, el objeto y la fuente. Pero vamos a ver cómo esto es distinto de la cuestión del instinto. Y yo no entiendo el error de Jones, porque en alemán tenemos tribe y tenemos instinto. No sé cómo él se hizo esta confusión, pero seguramente esta es la razón por la cual los autores anglosaxónicos no se interesaron por la cuestión de la pulsión. Entonces, si veremos el empuje, es una fuerza constante, lo recorda Lacan. La constancia del empuje prohíbe cualquier asimilación de la pulsión a una función biológica. La función biológica tiene un ritmo. Tengo hambre, después no tengo más hambre. La pulsión no tiene ni subida ni bajada. Son las indicaciones de este tipo que permiten a un médico de la primera infancia ser capaz de imaginar que no todo está necesariamente bien en un bebé, aunque sus funciones biológicas sean adecuadamente rítmicas. El fin. ¿Cómo es que Freud habla del fin, impulsión y sus destinos y cómo Lacan lo retoma? El fin es alcanzar la satisfacción pulsional que consiste en el encierre de un bucle de tres tiempos. Estos tiempos que son tan importantes para nosotros para hacer la distinción entre los bebés típicos y los otros. Se trata de que la pulsión cumpla un determinado recorrido. Es este recorrido que le interesa a Lacan en la noción de satisfacción, que se empeña en separar radicalmente de toda satisfacción de una necesidad orgánica. No es la cuestión. Él empieza diciendo que Freud habla de hambre y fome, como hambre y sede, pero esto no hace sentido con todo esto que desarrolló Freud después a respecto del sadismo, masoquismo, del exhibicionismo, el voyeurismo, que todo el desarrollo del trabajo, nada tiene a ver con la cuestión de la hambre y de la sede. Entonces Lacan lo mete fuera y hace esa distinción que hoy toda la hipa francesa sigue Lacan desde este punto de vista. A nadie le haría hacer una confusión entre pulsión e instinto. Entonces, hablando del objeto, Lacan vuelve a distinguir la necesidad de la satisfacción pulsional. Ningún objeto de la necesidad puede satisfacer a la pulsión, la boca que se abre en registro de la pulsión. No se satisface con la comida. A la lista habitual de los objetos de Freud, pecho, pene, heces, añade la mirada y la voz. Que era esto que me ha pedido Nora. La mirada y la voz es muy importante cuando trabajamos con bebés. Porque con bebés, las tres pulsiones que más vemos es la pulsión oral. Si la entendemos como pulsión y no como instinto, la mirada, la pulsión del mirar y la voz. Que Lacan le dio también con toda una concepción. Legaremos. Lacan mantendrá el termo de pulsión solo para las pulsiones sexuales parciales y verterá todo lo que concierne la conservación del individuo. La Ich-Tribe, las pulsiones. Entonces, tenemos las pulsiones del yo y las pulsiones sexuales. La primera teoría de las pulsiones en Freud, que ustedes todos conocen muy bien. La Ich-Tribe, las pulsiones del yo, Lacan lo mete en el campo narcístico del amor. Esto podría ser un otro trabajo hacer juntos porque está incluso implicado en el artículo de Freud sobre más allá del narcisismo. En su artículo sobre el narcisismo se encuentra todo esto. Entonces, tenemos para Lacan un dualismo que es, de un lado, todas las pulsiones, que son todas sexuales y parciales. Y del otro lado, el campo narcisico del amor, donde se encuentran las pulsiones del yo, de la primera teoría de las pulsiones. Y para Lacan, toda pulsión es al mismo tiempo pulsión de vida y de muerte. Entonces, hace una... Él ha leído la primera teoría, la segunda teoría, hace una tercera, que tiene la utilidad de ser muy útil para trabajar con los pediatras. ...de trabajo con los bebés sobre el autismo. Freud ya decía en el 16, en la pulsión y sus destinos, que hay tres tiempos en la pulsión y que en el tercero aparece un nuevo sujeto. 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 Ese sujeto... Freud no es un concepto, es un concepto eminentemente lacaniano, no freudiano. Pero en el texto pulsiones sus destinos. Hay otras veces la palabra subjeto en alemán. El subjeto es cuando Freud habla del tercer tiempo, el tiempo pasivo, en que uno es el objeto del godimento, del placer, de la pulsión de un otro a un otro subjeto. Lo mejor siempre es devolver al alemán para estar seguro. Ene andere subjeto aparece ocho veces en este texto, pero no es un concepto freudiano. Pero el sujeto no es el bebé, es aquel a quien va a dar gusto. Por ejemplo, si hablamos de la pulsión oral, si la primera parte va a ser andar al seno o al biberón. El segundo tiempo sería autoerótico, reflexivo, es tomar una chupeta o al dedo para hacer una experiencia autoerótica. Habría mucho que hablar de todo esto. El tercero tiempo para Freud, que es el tiempo pasivo en que el bebé se torna el objeto de la pulsión de un otro subjeto, que es la madre, por ejemplo. Entonces, aquí lo tenemos muy claramente como este bebé. Este bebé no es freudiano, sino lacaniano, porque él no es el objeto del placer de su mamá. Bien, entonces, esta es una lectura que ha hecho Lacan de este texto de Freud, diciendo que la forma pasiva es eminentemente activa. Tenía toda una base gramatical para discutir de esto, pero es muy interesante. Es que uno se hace el objeto de un otro sujeto. Entonces, en ese momento, es solo en ese momento que puede realizarse la función que podemos decir que todo el circuito está hecho. Y Daniel Vidlocher, que no sé si ustedes conocen, que era de la APF, que ha sido presidente de la IPA, a Vidlocher, que le gustaba mucho todo esto, me ayudó mucho con toda la pesquisa, Vidlocher decía que a él le gustaría cambiar los números, que a él le parecía que lo mejor sería que el tiempo activo sea el uno, El tiempo de hacer el objeto del otro, de un neandere subiect, sería el dos. Porque para él, el tiempo autoerótico solo podía ocurrir después que había la experiencia de hacerse el objeto del goce del otro. Porque si no se tenía este momento, nadie aseguraba que el tiempo autoerótico implicaría la existencia del otro. Si no hay la existencia del otro, no hay Eros autoeróticos, sin Eros como se lee esta palabra. Autoeróticos sin Eros. Autismo, ¿no? Entonces, para Vidlocher era muy importante pensar que, pero para Lacan no, porque tenía que hacerlo muchas veces la vuelta. Pero pensar que la pasadilla por esto del goce del placer del otro, de hacerse activamente el objeto del placer del otro, era necesario para poder hablarse de autoerotismo. Porque para toda la escuela francesa de la plan espontalista, no hay un autoerotismo inato. El autoerotismo es secundario a la relación con el otro. Entonces, ¿cómo llegamos a la conclusión que podríamos ver si los bebés que se tornan autistas tenían un problema y no hacían esto? ¿Quién nos ha enseñado esto? Primeramente, a Nora. Pero no dos, a Nora, porque buscamos durante algunas semanas, quizá algunos meses. Era la señorita Alimata. Alimata era una paciente de Nora Scheinberg, Bosco Boinich, que no tenía lenguaje, después Nora Poeja-Bargera tenía cinco años, ninguna lenguaje. Y ella todas las semanas venía con la revista Pais y estaba muy interesada en este tipo de dibujo para mostrar el interés de los ojos y de la boca. Entonces, no solo la pulsión de hacerse comer el pecito, ella que no lo había jamás hecho por la mamá, pero también que la mamá y el bebé se miraban juntos. Entonces, ella descubrió literalmente la importancia, lo hacía esto. Teníamos, no sé, teníamos decenas de estos diseños. Nora es muy rica de muchos de estos diseños. Entonces, fue después de que ella nos enseñó la importancia de ese circuito pulsional, que lo hacía como un circuito, la Alimata. Esto no es tú, Nora, es Alimata que hizo el dibujo. Es tan importante. Entonces, todas las semanas volvía con esta e insistía con Nora para que Nora oíse que había algo allí de muy importante. Esto es lo que nos hizo trabajar a Freud, a Lacan, porque esto es lacaniano, ¿veis? El bebé. Es difícil saber porque quizá la mamá pegó al pie del bebé. El lacaniano es el bebé que vieron hace algunos minutos porque teníamos el filme para ver cómo se pasó. Entonces, descubrimos, después fuimos a centenas de filmes de bebés que se tenían tornados autistas. Entonces, descubrimos que se fue hacer el objeto del placer del otro, de la pulsión, la pulsión oral, de la pulsión ecológica, se hacer mirar, se hacer escuchar. Esto no aparecía en ningún de los filmes de los bebés que se tiene un tornado autista. Aquí está uno de ellos. Entonces, no tenemos la autorización. Entonces, ayer Bujo puso una cosa negra para que no vean el bebé, pero se entiende la situación. ¡Ven! ¡Bravísimo! ¡Esto es el show! ¡Bravísimo! Es una pena que tengo que... no puedo mostrar al bebé porque está muy feliz el bebé. pero él lo pega él para él mismo para hacer su ginástica pero no está interesado en darle a su mamá a ningún momento de las dos horas de filme que tenemos de los dos entonces van a decir pero la mamá la ha citado mucho pero todas las mamás hacen esto esto es la mamá ¿cómo empieza una situación donde el bebé va a dar su pesito? empieza con el hecho que la mamá ha leído el seminario 18 de Lacan eso es una broma que donde él dice que la madre enseña el goce a su bebé porque ella tiene sus raíces en el goce, la mujer pero entonces veis que ella empieza haciendo ella la citación pero después es él que cambia todo se hace comer los pies por la mamá entonces él cambia él pasa de un bebé freudiano a un bebé lacaniano yo diría esta mamá acepta que nos mostremos su bebé que hoy es un ha terminado una escuela muy importante en Francia ha hecho el postdoctorado en América y a su nombre y a su nombre y ve como mira su mamá él no quiere él se da porque hace el movimiento que su el movimiento desnudo hincha su vientre se contonea se ofrece como objeto en espera de la voluptuosidad oral de su madre pero observa atentamente veis como se escribe la alegría en el rostro y la mirada de su madre para quien él es rico para degustar y que le gratificará con mi caramelo preferido o algún dulce o alguna metáfora dulce es precisamente ese goce de la madre que el bebé viene a cerrar a agarrar es tercero tiempo del circuito funcional este momento en que el bebé podría hacerse objeto de un nuevo sujeto el futuro autista no lo practica las razones hoy tenemos algunas ideas de las causas pero hay una concomitancia entre algo muy importante para nosotros analistas y algo que no encontramos en los bebés entonces para trabajar yo necesito de un otro texto de Freud que es el proyecto el proyecto Freud ustedes saben que el proyecto de Freud había estado fue Lacan lo primero que lo lo sacó del olvido porque Freud lo había dejado no lo había publicado lo había dejado totalmente de lado y en tanto es un texto esencial cuando se trabaja con bebés y Freud pasó 10 meses para escribirlo pero tenía miedo que este texto fuera entendido de manera mucho de manera mucho orgánica él tenía miedo que el proyecto podría no entenderse de la buena manera Lacan lo sacó del olvido porque Lacan era mucho amigo de Levi-Strauss en los años 50 Levi-Strauss andó en los congresos de la cibernética en los Estados Unidos y vio que este texto había sido utilizado para así pensar la modelización de la inteligencia artificial el texto del proyecto que era muy era un texto muy muy vanguardista ustedes se acuerdan que él habla de de las conexiones entre entre las los neurones esto no había sido aún descubierto entonces si yo sé todo esto es porque hay un libro sobre las orígenes de las ciencias cognitivas que de un gran especialista de la neurociencia y él dice que Lacan lo sabía porque que Levi-Strauss volviera de los Estados Unidos para donde había trabajado con esto en la cibernética y el seminario 2D de Lacan es un seminario eminentemente cibernético entonces Lacan pudo utilizar este este seminario ese este texto que dice este texto este texto nos dice Freud que la estructura de un servicio está denominado dominado en primer lugar por un proceso de homeostasis según él la primera función del aparato psíquico es aislar el sujeto de la realidad separado del mundo exterior este registro del primero yo en alemán el real ich de la homeostasis entonces no digo ego corresponde a la defesa primaria cuya única finalidad es proteger el aparato psíquico contra el dolor o simplemente el displacer esto es muy importante podríamos pasar unas horas y horas hablando de esto para entender al autismo pero la única cosa que yo quería en este momento era hacer una hablar un poquito del próximo socorredor el próximo auxiliador el nebenmensch de que habla de que habla Freud en este texto sabemos que debido a su prematuridad el bebé humano es incapaz de realizar por sí solo la acción específica estoy hablando Freud la acción específica capaz de poner fin a la excitación procedente del interior del aparato psíquico y por tanto al displacer que la acompaña Freud introduce la noción de una juda ajena aportada por un individuo servicial que hace cargo del desamparo original del bebé este semejante el nebenmensch en alemán que interviene desde el principio de la vida psíquica realiza la acción específica capaz de calmar la excitación para calmar la excitación endógena al menos y permitir la experiencia de satisfacción esto tiene consecuencias radicales en la complejización del aparato psíquico porque dejará juelas de memoria de varias órdenes una la descarga motora producida por un cierto número de movimientos que ponen fin a la experiencia de displacer el chupar por ejemplo el investimiento de un cierto número de juelas médicas que corresponden a la percepción de este próximo auxiliador muy próximo del grande otro de la cana y la tercera la circulación entre esas dos cosas que son la articulación de estas imágenes de recuerdos entre sí freud de cree escuchen bien porque está en freud muy importante para entender por qué hay un desastre en el autismo freud de cree que cuando hay un resurgimiento del estado de empuje en una excitación interna al inicio el bebé no acuerda la investidura encontrará articulaciones eficaces para devolver el conjunto para traer de vuelta un conjunto de imágenes de la memoria y vivificar primero el bebé alucina y que alucina son las Wunsch vorstellen si lo digo en alemán que la traducción son representaciones de deseo están ahí en el proyecto según la vivificación producirá lo mismo que una percepción nos disfroja en la satisfacción alucinatoria primaria nosotros veíamos al bebé que seguramente tiene un poquito de hambre pero está con la chupeta y sueña tiene una experiencia de satisfacción alucinatoria primaria esto es central para la experiencia humana y Lacan dice lo escribí allí porque a la fin de cuentas si algo del que lo si no hay algo esto aquí sin algo al fin de cuentas sin algo que lo alucine como sistema de referencia ningún mundo de la percepción llega a ordenarse de modo valedero a constituirse de manera humana el mundo de la percepción nos ha dado por Freud como dependiente de esa alucinación fundamental sea la cual no habría atención disponible bueno esto todo yo lo escribí en libros en portugués pero no los tengo en francés entonces gracias a la experiencia repetida de satisfacción vamos a tener articulaciones duraderas hasta el complejo de las representaciones de deseo que son están situadas en este polo alucinator que se puede esto es que permite la organización del mundo de la representación la complexidad del representante representativo de la pulsión pero si el bebé solo alucina muere de hambre entonces es necesario que haya una función inhibidora del realista y que toda la energía no va solo a este polo que permite la experiencia alucinatoria de satisfacción sino que una parte va a ser mandada para que haga una comparación el bebé acuerda y mira y compara sus recuerdos esto que está inscrito en el polo alucinatorio de satisfacción con lo que está viendo la voz de la mamá la mamá el odor de la mamá todo esto porque tiene que hacer estas comparaciones que van ser el inicio del juzgar del comparar que el pensamiento inconsciente todo esto es muy importante porque ese juzgamento juzgar juzgar no 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 va a haber el desarrollo no vamos a encontrar el desarrollo del pensar inconsciente entonces esto que permite que comparando esto que está en el polo alucinatorio esto que ve el bebé en el polo perceptivo va a desarrollar las cosas no son exactamente las mismas la capacidad de reconocer y de juzgar 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 y todo esto es el pensamiento inconsciente pero todo esto solo puede ocurrir a condición que el camino que conduce al complejo conjunto de las representaciones de deseo permanece investido de forma duradera muy rápidamente Lacan estudió una cosa muy interesante porque quería entender estos complexos perceptivos él estaba leyendo el proyecto entonces lo que interesó muy Lacan es que Freud dice que los complexos perceptivos que parten del próximo socorredor se divide en dos componentes uno que tiene una estructura constante un resto congregrado como cosa es el famoso das din de Lacan mientras que una otra parte puede entenderse en un trabajo de rememoración de comparación con la experiencia del bebé son los atributos esto Lacan lo retomó tal cual pero hay un un rato de un ratito del texto de la del del proyecto que no vio Lacan y que es muy interesante para nosotros que trabajamos con los bebés porque Freud dice entonces los complexos de percepción que parten de ese prójimo el Neven Mensch serán por parte nuevos incomparables por ejemplo en el dominio visual sus rasgos vemos empezar toda la cuestión de la mirada y de los rasgos otras percepciones visuales por ejemplo los movimientos de sus manos coincideran el sujeto con recuerdos de su propias impresiones visuales muy similares precedentes del propio cuerpo esos recuerdos de movimiento él puede conocerlo por comparación con su propia experiencia pero en ese dominio visual hay los rasgos que rasgos son estos rasgos ¿verdad? estos rasgos yo los entiendo como rasgos del rostro esto me permite añadir después en el ámbito acústico los otros rasgos serían la prosodia del maternés estamos aquí con la mirada y con la voz así en la parte de la constante incomparable Freud añade los rasgos en el dominio visual que no deben confundirse con las percepciones visuales especularizables esto me permite trabajar con Winnicott que Winnicott no le gusta mucho la metapsicología no es su fuerte lo sabemos es un pediatra tenemos nosotros que hacer la articulación pero tuvo leyendo al texto de Lacan muy antiguo de los años 30 sobre el estadio de espejo escribió este texto muy interesante que yo no sé cómo se dice en español no tengo la traducción que el papel de espejo de la madre que es el rostro de la madre como espejo para su bebé Winnicott atribuye al rostro de la madre como espejo un papel indispensable como como precursor de la experiencia especular es todo el rostro de la madre en particular sus rasgos los que pueden o no servir de espejo para su bebé pero hay un problema dije cuando el rostro de la madre refleja solo su estado todos ustedes conocen esto para cambiar con cosas que todo el mundo conoce su estado de ánimo personal o peor aún la rigidez de sus defesas Winnicott afirma con una especie de asombrosa intuición clínica cuando el rostro de la madre no es un espejo para su bebé la capacidad creativa de ese se atrofia esta clínica la conocemos desde hace mucho tiempo todos nos es la clínica de las patologías maternas no es la clínica del autismo Winnicott no había encontrado estos bebés que no pueden mirar a un adulto en cuando este exportador de la más mínima de la preocupación cosa que ocurre en todo el mundo los bebés de risco de autismo si yo tengo una preocupación lo descubren antes de mí misma entonces en diez minutos más o menos habría que ir cerrando como para que haya tiempo para las preguntas entonces yo voy a popular un poquito estoy mostrando cómo se articulan esas dos cuestiones de la pulsión y vamos un poquito más aquí es muy importante para ver cómo hace el bebé comería el bebé así entonces que es muy importante para la can es que no es el otro absoluto del sujeto a quien se encuentra en sus recuerdos pero las coordenadas del placer del otro que encuentra el bebé en la voz de la mamá que dice aquí están las coordenadas del placer de su mamá escuchen en su voz entonces la voz tenemos tenemos que hablar un rato de una pesquisa científica que me interesó mucho no sé si puedo hacer la articulación con Freud pero tenemos que esto que permitió entrar con la voz y con la prosodia del maternés aquí también vamos a ver los efectos de la intersección de la investigación clínica con una determinada lectura de algunos avances de la can no sé si tener el tiempo de hacerlo todo entonces lo artículo que me interesó mucho es de una psicolingüista que se llama Anne Fernald que ha publicado en el 82 ella trabajaba con bebés típicos no trabajó con bebés de riesgo de autismo de un a tres días descubrió que el bebé de un día que ni siquiera conoce la leche de la mamá porque la leche no llegó aún no tiene ninguna experiencia de satisfacción de la necesidad entonces él tiene una pasión una apetencia extraordinaria por algo en la voz de su mamá que escucha ella descubrió que que interesaba el bebé era una forma particular de prosodia que tenía que ir arriba y abajo arriba y abajo que llamó la prosodia del maternés porque puede interesar esto a un psicanalista es que descubrió que para que pudiera existir esta prosodia estudiando esto en filmes de adultos con adultos necesitaba dos elementos esenciales una sorpresa muy grande y un placer muy grande entonces cuando yo que soy psicanalista leía la cuestión de la sorpresa y del placer esto yo lo tenía muy bien en la cabeza porque es los dos elementos que Freud recuerda cuando habla del familionario que todos ustedes conocen él lo tomó como ustedes saben de Heine el poeta Heine el poeta Heine al invés de pensar que el judío que habían dado en la casa de su de su tío Salomón Rothschild que era muy rico y que de vez que quis decir a alguien una segunda persona que había sido recibido muy gentilmente muy efectivamente pero hace una cosa extraña me recibió de manera familiar entonces el poeta Heine dice que hay dos soluciones uno puede decir es pobre es estúpido y habla mal el alemán también el español porque no tenemos familiar en español pero él se deja en un primero tiempo de estupefacción está muy estupefato ¿qué es esto? no, no es alemán ¿qué es esto? y después un grande placer es de Cuebre el chiste Freud supefacción y placer pero esto es lo que hace la prosodia de la voz de la mamá tiene que subir y bajar subir y bajar esto significa que una mamá en frente a un bebé que va a se tornar autista tiene momentos que puede producir esta voz vamos a ver una mamá la misma que ustedes han visto es la primera vez que este niño el mismo que han visto es la primera vez que el bebé guarda a los pais a dos meses y medio que esperaban ese momento y escuchen la voz del papá y de la mamá y van a ver la sorpresa y el placer entonces eso produce esta prosodia muy típica que la serna llamó la prosodia del maternés con este bebé y más cuatro yo descubrí que los bebés que van se tornar autistas en momentos un poco de milagre responden a la prosodia del mañez esto tiene dos consecuencias la primera es que el pediatra que hace un mañez excelente se engaña la madre dice el bebé no me guarda no me mira nunca me mira este bebé pero el pediatra habla con una voz muy linda y el bebé mira al pediatra el pediatra dice que la mamá tiene problemas y dos años después se descobre que el bebé es autista la segunda consecuencia es que nosotros podemos hacer esto para ir a buscar a los bebés que están en riesgo entonces esto ha estado después de esto nosotros hicimos la hipótesis con cinco bebés haciendo manualmente el estudio y la voz en laboratorio pero después la equipe de Pisa y la equipe de la piqueza al petriero retomaron la recerca con mil y quinientos pedacitos de filmes quinientos de bebés que se tornaron autistas quinientos de bebés normales quinientos de bebés deficientes mentales y fico probado que la mi hipótesis era verdadera es que los bebés realmente que van a se tornar autistas cuando hay esta prosodia en algún momento en muchas circunstancias ellos responden entonces esto es también una manera de mostrar como una una cuestión que viene de una leitura del chiste sus relaciones con el inconsciente puede dar origen a pesquisas científicas pero también al trabajo ¿cuántos minutos tengo? cinco y terminamos así hay preguntas entonces muy bien esta es la mamá del bebé que se tornó autista pero nadie estaba con ellos para ayudarlos este film los han dado al equipe de PISA cuando el bebé tenía tres años pero la mamá había descoberto cómo poder hablar con su bebé utilizando esto que ya no sabía que era la prosodia del mañez y el bebé mira todo el tiempo pero esta mamá se acabó destruida porque no tenía nadie para ayudarla porque todo el tiempo se no estaba en una situación con el cuerpo del bebé en una posición especial él no respondía entonces la madre y el padre al fin de un año estaban destruidos pero yo quería que escuchasen que es esto muy habitual al inicio los padres la madre los bebés que se tornen autistas son muy muy lindos escuchar después el problema del bebé destruye a los padres entonces es que es una única última soy yo con un bebé de riesgo que no miraba a su mamá jamás no miraba a papá no miraba al pediatra pero yo lo instalo toda la cuestión corporal y yo hablo muy gentilmente entonces con esta voz yo estoy admirando este bebé con la ropa que es muy linda rosa y con mi admiración yo puedo tener el bebé conmigo también porque instalé su cuerpo entonces era para que ustedes veicen pero después tengo que hacer que este bebé entre en el circuito pulsional pero es una otra historia ¿podemos así va bien? Bueno muchísimas gracias sé que hay una pregunta sobre dónde se pueden encontrar materiales sobre la investigación de preo el material la parte de la pesquisa en inglés se encuentra en mi site que es lasnic.fr porque es Francia entra en scientific research están todas las pesquisas publicadas pero en español nosotros no tenemos un desarrollo una explicación de todo esto lo tenemos en portugués por seguro pero no en francés pero no en español y la otra pregunta Daniel tenía unas cosas para decir Daniel abre su microfone ahí va ahí va bueno buenas tardes Marí muchas muchas gracias por por esta excelente exposición bueno hay muchísimas hay muchos saludos pero me gustaría preguntarle algo yo en relación a este circuito de placer entre la madre y el bebé y entre este y la madre si de alguna manera hablando de Winnicott se puede enlazar a la noción de Winnicott de preocupación maternal primaria no me gusta preocupación la locura de la madre me va mejor mejor él habla también de la locura necesaria preocupación no hace no hace goce pero locura la locura la locura se dice en español como se dice la folie necesaria de mer si está bien de locura pero veis el problema de Winnicott es que no no hay una estructuración psicológica de la es cierto si si es cierto y él no ha visto jamás bebés que recusaban a sus mamás porque tenían problemas personales su clínica no es la clínica del autismo totalmente de acuerdo muchas gracias ángeles no sé si querés decir lo que pusiste directamente decirlo vos no sé si está ángeles por ahí a ver si la puedo ver yo la pregunta que acá no la ahí está está así estás muteada ángeles ángeles abre su sí sí bien bien no me había dado cuenta excelente marí merci beaucoup el comentario es Nora que nosotros también tuvimos una casuística entre la entre la o sea hubo una investigación entre la asociación psicoanalítica argentina y el hospital Durán de acá de Argentina y en nuestra casuística con la doctora Echeki veíamos que el asistente ajeno experimentado que sería la madre cuando tiende a su bebé solía ser muy desacertado en cómo decodificaba lo que el bebé necesitaba por ejemplo el bebé simplemente estaba con ganas de de cariño de la madre y la madre rápidamente decía que el bebé tenía frío o que el bebé tenía hambre y en el en el video para nosotras era simplemente un pedido de cariño yo tengo que entender qué tipo de madres ustedes tenían porque si empezamos con madres deprimidas de hospital día si hacemos una pesquisa con las madres deprimidas las madres psicóticas las madres que son drogadas las madres que son adolescentes tenemos una no tenemos una muestra de lo que son las madres de los niños autistas cuando veímos a los filmes o cuando yo recibo porque recibía unos 60 o 70 bebés de riesgo de autismo con sus padres yo no recibo la población de las madres deprimidas o psicóticas porque hay un vies de recrutamiento entonces cuando yo hablo con amigos que tienen hospital día para madres que tienen problemas entonces el vies de recrutamiento de la muestra es totalmente diverso las madres que yo tengo son madres como ustedes como éramos porque yo soy vieja soy una abuela pero como eran yo mis hijas no son madres diversas pero tengo también un vies de recrutamiento que son madres que buscaron vieron el filme que ustedes vieron telefonaron hicieron de todo porque querían estar en contacto con sus hijos entonces es muy diversa entonces la muestra es muy diversa pero en los filmes familiares esto que ustedes han visto de los padres con el bebé que se tornó autista en Italia es muy frecuente pero después si vemos a los padres con dos años están rígidos así porque están muy destruidos sí sí claro sí el recrutamiento como era hecho la muestra yo tengo de verdad una muestra un poco particular porque son los padres y madres que buscan ellos mismos pero la mamá que han visto del bebé de Adel era una mamá con velo era una mamá que había que tenía venido y también el bebé que vieron el film gente de la inmigración y también ellos fueron muy muy lindos pero no eran madres que tenían problemas personales usted ha hablado de una un punto muy importante que no había una había como una una no comprensión de esto que necesita esto lo tenemos todo el tiempo porque el bebé tiene problemas motorios entonces no hace así la mamá no le gusta los brazos el problema el bebé tiene problemas de dolor dolores y él tiene una hiperextensión la mamá va a traducir a él no le gusta que lo peguemos en los brazos porque se mete así entonces el analista tiene como tarea de estar todo el tiempo compensando los señales que el bebé envidia que son originales que no son típicos porque es un bebé muy frágil que tiene hiperextensión es un bebé que tiene irritabilidad se toca para él es muy difícil entonces todo esto va a ser interpretado como rechazo ¿no? esto es verdad esto con todos los padres la madre muy rápidamente hay una interpretación que el bebé no le quiere las cosas pero no de que tiene hambre cuando hay algo aún más importante Ángeles es una hoy sabe que estos bebés no presentan al entorno de tres cuatro meses esto que los neurologistas han llamado movimiento fidgety son movimientos que todos los bebés típicos hacen así con los pesitos con las mansitas esto estos bebés no tienen también los bebés muy que son muy que son muy prematuros prematuros de ellos también no tienen estos movimientos entonces en Israel hicieron toda una recerca no con bebés de autismo sino con bebés prematuros mi español se entiende un poco o no perfecto con bebés prematuros hicieron un estudio con 60 bebés a los tres meses todos que no tenían más dolor que estaban todos semejantes unos tenían grandes prematuros pero tenían pequeños movimientos y las mamás muy muy lindas mamás de estos bebés prematuros eran perfectamente la 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 cordage ¿cómo traducir? la cordage el entronamiento el entronamiento afectivo el entronamiento no del ritmo era perfecto pero los bebés que no lo tenían todas las madres perdían el entronamiento entonces esto significa que probablemente filogenéticamente estos pequeños movimientos de los bebés sirven como el maestro de la música para permitir la ritmicidad de la madre de organizarse entonces nosotros analistas somos obligados a llegar a la madre tú estás muy rápida y eso es normal es porque tu bebé no tiene estos pequeños movimientos todas las madres en esta situación están con una aceleración y nosotros vamos a hacer el tango trabajar con mínimos movimientos que cuando yo fui a Buenos Aires ir al tango pequeños movimientos así así de las manos la doña hace unas cosas terribles hacemos esto él da pocas informaciones muy pequeñas y tenemos que ser capaces de deducir toda la danza que el bebé permite a los padres entonces por parte por seguro hay una de el ritmo está perdido hay una aceleración hay muchas cosas así que vienen de la ausencia de ciertos movimientos en el bebé pero 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 esto el analista puede hacer para volver a lo vinico la madre para hacer la la locura como dice la locura necesaria de las madres necesita movimientos especiales del bebé necesita un movimiento la mirada la voz del bebé que responde a la voz de la madre si no hay esto no hay locura necesaria entonces nosotros analistas vamos a ser estos que entran fabricamos artificialmente la locura necesaria con mínimos elementos que vienen del bebé como la bailarina que hace todo esto en el tango con solamente este pequeño movimiento del bailarino y para poder crear la locura necesaria para que la mamá pueda identificarse o incorporar un trazo el einzig del alemán de la incorporación por amor de transferencia pero esto va muy lejos hay una pregunta no Daniel hay una pregunta de Pancho de Rini que pregunta lo siguiente si el autismo no comienza ya en la relación materno fetal en el vínculo intrauterino por distintas situaciones y posteriormente detona cuando el bebé es más grandecito al año o año y medio esto detona pero hoy día sabemos ver los riscos muy tempranamente por seguro hay una el movimiento general que después van a dar los movimientos fidget existen desde las nueve semanas de gravidanza gravid de embarazo de embarazo es muy probable que muchos de los bebés que se tornaron autistas tenían una movimentación muy pobre o el diálogo tónico emocional entre el feto y el útero de la mamá no andaba bien y no necesariamente porque la mamá no le gustaba tener este bebé pero por ejemplo porque la mamá hubo problemas con su útero en otras en otras un parto muy difícil que el útero estaba muy mal una de las mamás que me gusta mucho que la mamá de Enrico es que ella había vivido un accidente de aéreo y tenía rompido todo el coxis entonces todas las conexiones entre los ligamientos del coxis con el útero estaban muy mal dos diez años después tiene problemas cuando la osteopata trabaja con su cuerpo a ella entonces cuando el bebé porque el feto hace movimientos así el útero responde una danza que es cerrando el feto y el feto se hace así el útero lo hace un baile pero a esta mamá cuando el útero hacía así le doía mucho es un ejemplo hay muchos de dificultad pueden existir desde la vida uterina esto es seguro pero yo soy capaz de intervir después en los primeros dos hoy día vemos los bebés con un mes dos meses y acá también Pancho de Rini a su vez aclara si también no hay un tema de imprinting al momento del nacimiento entre bebés y la madre seguramente que el pensaba que en el momento del nacimiento es muy importante para el bebé de homo sapiens por causa de que él tiene que enganchar el interés del neben mens porque si no va a morir entonces los bebés de las primeras horas de vida hacen cosas increíbles las pesquisas de Trevard han mostrado que si se hace así el bebé hace así el bebé está muy apetente no nada a ver con la satisfacción de la necesidad de la hambre porque ni siquiera el leche llegó y él está muy apetente en toda esta relación con su mamá y estos bebés están cerrados entonces el inicio inicia muy mal esto por seguro muy difícil para las madres si la cuestión de la teoría de los neurones yo no sé yo pienso que no hay pruebas que ellos no lo utilizan porque para utilizar la teoría de los neurones es necesario mirar si usted no mira el el macaco que ha permitido la teoría de los neurones miraba a la niña que comía su la glasa el helado el miraba si tú no mira no puede entrar no puede hacer que se desarrochen todas estas partes por ejemplo hoy se sabe que los bebés que van se tornar autistas son capaces de responder a la prosodia del mañez significa que hay un inicio de sulco temporal superior en estos bebés pero ello tiene que desarrollarse solo se desarrolla si el bebé escucha todo el tiempo si el bebé mira si no lo hace toda la parte de esto que los neuro neuroscientistas llaman de cerebro social que es la amígdala y el sulco temporal superior todo esto no va a desarrollarse hay necesidad que se la utilice para desarrollarse por eso hay la importancia del concepto que toma mucha fuerza de epigénesis sí exactamente exactamente bueno ya estamos en recontra ahora porque son las acá son las menos 20 en el facebook hay saludos de uruguay hay saludos que agradecen un montón de distintos lugares de de acá de de argentina y del exterior muchísimas gracias por haber estado nosotros desde el departamento de niños también desde acá súper agradecidos también la verdad que fue una charla interesantísima y que creo que da para para seguir hablando por muchas horas más así que seguramente proyectaremos un nuevo encuentro contigo María y Cristina así poder seguir en este debate tan apasionante que es la clínica de los bebés así que súper agradecido poder invitarla que nos que nos muestre cómo ella trabaja porque es maravilloso para aprender trabajo clínico yo voy a mostrar las cosas que son posibles demostrar porque tenemos acuerdo yo no tenía acuerdo de la familia para que estén en la internet incluso si este niño que se tornó autista tiene tiene hoy 30 años pero no tengo la autorización la razón porque tenía que poner el negro en frente a sus ojos esconder el rostro del bebé bueno muchísimas gracias un gran aplauso on se voit la prochaine muchísimas gracias muchas gracias marie a bientôt gracias a luego chao muchas gracias chau chau